Hola chiquis, ¿cómo andan todos? Espero que óptimos, rimbombantes... Dame paciencia, dame paciencia, santacita, dame paciencia, porque te juro que esta vida ya me está llevando a un límite... ¡Ay, se quejaba de toda la loca! Hola chiquis, bienvenidos a un nuevo programa de este maravilloso y fabuloso programa, gracias por estar del otro lado, gracias por elegirme una vez más, una nueva tarde, una nueva noche, depende a que horas estés viendo este video Gracias, gracias al amor Tengo que seguir hablando porque la producción no quiere que haya baches, ¡more! ¡Chao, more mi amor! Recién empiezo, Gork, con cariño te digo, no lo malinterpretes No, para nada Ah, ahora, bueno, ahora después arreglo yo con esa ¿Cómo andan, cheques? Bienvenidos a un nuevo programa, chicos, vamos a empezar de lleno Mmmmm De lleno porque no hay tiempo, la vida se nos va De un momento para el otro, estamos nada más y nada menos que en febrero del 2024 Transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California Y vamos a hablar nada más y nada menos que de mis experiencias con casados Bueno, me encanta, I can't wait, entonces Son 10 programas de una hora cada uno, ¿sí? No, no sé si mis experiencias con casados Pero sería como hablar un poco de la infidelidad, ¿no? Que ya hablamos un poquito de esto en su momento Hace un corto tiempo una seguidora me mandó un mensajito a Instagram No sé si la producción, a ver, me lo puede mostrar Que por ejemplo, el tema que hablamos de Fedeval en su momento Fue como uno de los temas como más, más cliqueados, ¿viste? Del año, impresionante Alucinante, realmente espectacular Yo tendría que hacer mi propio ranking de los más cliqueados Acá me habían mandado, mirá, la producción lo va a poner Me dice, hola Martín, ¿cómo estás? Macarena Este video es para mí sublime Siempre vuelvo a verlo Es tan honesto, tan amigo Me encanta Gracias Dice Macarena Le mandamos un beso grande a Macarena Con toda la producción, impresionante Y estaba hablando del tema Fedeval Y todo lo demás, ¿no? Que, no, infidelidad, fiel, no fiel Monogamismo, no monogamismo Y toda la cosa esta Así que ahora volvemos a entrar en un tema similar Porque me voy a agarrar de un tema actual Que es un tema icónico Tema icónico si tenemos tipo la tóxica, el tóxico La relación, el sueño de todas Casarse con el tóxico Monica and the Ned Impresionante Pocas cumplen ese sueño La Jennifer Lopez Dejó a su tóxico Se fue con otra Volvió con el... Se casó con el tóxico Pocas logran cumplir ese sueño ¿Y quién lo hizo hace poquito? Y se acaba de separar Cecilia Milone Acá tenemos la noticia, chicos Para interiorizarte un poco de la noticia Y de que esto nos lleve a, ¿no? A una reflexión Y hablar de fidelidad, infidelidad Monogamismo ¿Qué onda? ¿Qué es esto, no? Las nuevas relaciones Los nuevos vínculos ¿No? Impresionante Yo, obviamente, soy una persona Absolutamente matriculada Para hablar de esto Soy argentina Cecilia Milone Hizo un contundente descargo Tras separarse de Nito Artasa Y habló de traición ¡Que seas vos Quien se atreve a hablar de mi corazón! De traición Cecilia Milone Quiero que recapitulemos Esta situación Y Cecilia Milone En su momento Era la amante De Nito Artasa ¿Sí? Durante muchísimos años Fue la amante De Nito Artasa Hasta que Nito Artasa Se separa de la mujer Y se pone a salir con ella ¿Viste? Que en un principio Cuando él se separa de la mujer Lo seguían negando A la situación con Cecilia Y después Terminan estando de novio Y terminan casándose Muy Benjamín Vicuña La China Suárez También ¿Viste? Tipo La Pampita Los encuentra en La famosa manta de Nepal ¿Se acuerdan? Que los encuentra en el tráiler De grabación Pampita Y se armó un quilombo Y ellos lo negaban Y ella entendió cualquier cosa Y la 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 Después la loca Es una ¿Viste? Como siempre ¿Y qué resultó después? Que después de un tiempo Tipo No, 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 no Casualmente Se ponen a salir La China Suárez Y Vicuña Hijos Casamiento Todo junto Esto fue La misma historieta ¿Viste? Y Aicina Milone Logró quedarse Con su tóxico ¿Entendés? Porque en su momento Estaban que sí que no Que viste Que la tenía escondida Que la negaba todo el tiempo La negaba La escondía La negaba La escondía Típico ¿Viste? Que una termina siendo La chica de De lunes a jueves ¿Viste? ¿Viste el típico chongo Que te escribe de lunes a jueves? Viernes, sábado y domingo Nunca puede ¿Viste? Siempre desaparece No, pasa que tengo cosas ¿Vos sabés que de lunes a jueves El lunes te va a quedar un mensaje ¿Viste? De lunes a jueves Vos siempre estás como ahí Como tipo Sobándole la La píldora Ponele la vela Y después desaparece Viernes, sábado y domingo De pronto nunca puede Nunca puede un domingo Ni en pedo Lo encontrás un domingo Bueno, nada Y una se convierte En la típica chica De lunes a jueves ¿Viste? Impresionante ¿Vos sos una chica De lunes a jueves? Comentame un poquitito Comentame acá en los comentarios Te la veo ¿Fuiste alguna vez Una chica de lunes a jueves? Cuestión que Cecilia Milone Acabice Después de muchos años Juntos Y en medio de Rumores de terceros En discordia Pusieron fin a la relación Ahora ella compartió Un video en redes Donde habló del significado Del amor Devastada Mira, tenemos una cara Donde ella está Realmente quebrada Está partida Parece que tiene un pitón Hermoso Artaza Esos Que enamoran ¿Viste? En medio de su separación Benito Artaza Cecilia Milone Hizo una profunda reflexión Sobre el amor Y parece que también Se peleó con Habla No Habla Marí Habla Marí No puedo decir la palabra Con Otro más Hablando de relaciones Y de fidelidad Y gato No gato Que me gateen Que me usen ¿Cómo se llama este boluda? Pepito Sibrian Ahí me acuerdo el nombre Cuestión que Pepito Sibrian Parece que era amigo de ella Y ahora se pelearon Y bueno Bla 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 Pero bueno ¿Por qué vengo a esto? Leemos un poquito la noticia Y después seguimos Con toda la reflexión A principio de diciembre 2023 Ángel de Brito Anticipó en la Que había como rumores De divorcio Bueno se terminaron Divorciando Te la resumo Una pareja que comenzó En una relación En secreto En 1999 Pero toda una vida Estamos en 2009 Hace 23 años ¿Sabes? 23 años Oh my god Esto es un tiempo Y estaba casado En aquel entonces En el 99 Pero más allá de todo Apostó por el amor El romance Salió a la luz Pero en medio Tuvieron varias idas y vueltas Hasta el 2017 Claro Iban venía Se negaban Le decían No no Pero ya no la Ni la conozco No sé ni quién es Está ridícula Dejate Y en secreto Matraca 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 Se casaron en corrientes No obstante Y en medio de rumores De terceros en discordia Ahora Decidieron ponerle Punto a final A su relación En este contexto La protagonista De esta historia Reapareció en las redes Con un sentido mensaje Yo le doy a Anito También Si te das cuenta Que tiene uno lindo Un pelleto Pelleto jugoso Colgante Lindo Me lo imagino Hasta le siento El saborcito Así como mojadito Mucha piel Hay un pelleto Riquísimo Para una milanesa Si bien en octubre El conductor De Lam Había anticipado La posible separación En diciembre Reafirmó Sus dichos En medio De lo difícil Momento personal De supuestos En terceros En discordia Y mientras sube Las tablas Las por tenida De Master Tango En las últimas horas La cantante sorprendió A 47.000 seguidores Al sentarse En el sillón Frente a una cámara Y grabar Una reflexión Palabras sentidas Bla 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 Si el amor no duele Dijo ella Mira esto para que Reflexionemos El amor no duele Es casi perverso Que esté tan instalado Esto Fue lo primero Que dijo la actriz En el video Ese dolor Que te destroza El corazón Es el desamor No el amor Es verdad Tiene razón Me gusta esta reflexión Porque el amor No duele no duele No duele en realidad Es la traición A tu amor Lo que duele O es la ausencia De un amor Pero de ninguna manera Es el amor Que habita en tu corazón Continuo Claro Eso no duele Eso no te hace mal Al contrario Eso te sana Te ayuda Te estimula Te estimula ¿Entendés? Por falta de oxígeno Con el amor Ocurre lo mismo Eso que vos sentís Todo ese amor Que sentís O ese amor Que te tienen Es lo único Que te salva Reparo Con profunda Seriedad Y sensibilidad Es el único Que te salva O ese amor Que te tienen Sí Sí Creo que tiene que ver Un poco con el A veces cuando uno pone Como el El foco En un factor externo Como el amor Del otro Me salva Es como Medio Medio complicado Porque No Porque cuando no esté Hay que paso Ahí si me quiero Me quiero como No Ir al otro Al otro plano No caigas en la trampa Repetí conmigo fuerte Y claro El amor No duele El amor No duele Enfatizo Milones Te lo juro Sentenció Sin nombrar En ningún momento A su ex Pero bueno Eso Indignada Asesina Milone En este momento Que claramente Con este mensaje Está diciendo Que lo que duele Es la traición Pero Volvemos a la traición Y volvemos a la pareja Y volvemos a la cuando Como empezó todo Vámonos al final Vamos al principio De donde todo comenzó Comenzaste siendo El amante De un tipo Que estaba casado Con una mina Ese hombre Se casó con esa mujer Diciéndole que la amaba Se fue a un altar Para prometerle fidelidad No producción No Yo no puedo creer Que me manden A el jardinero Porque estoy con la piscina Un pasto Tengo en la piscina Horrible Se me llenó La piscina de pasto Alrededor Viste Porque no estoy nunca Que viajo Que en North Carolina Que vea Bueno Le dije Hoy grabo A la producción Mandame al chico Que me corte el pasto Mandamelo mañana Me lo mandaron hoy No, yo no puedo creer Yo no puedo creer O sea ¿Vos te acordás Que yo te dije Que venga mañana? No, yo pensé Que me hubiera dicho Bueno, pensaste mal Ese es tu error Pensar Roberto, no pienses No, no, no No es lo tuyo Por eso estás ahí ¿Sí? Entonces Lo único que vos tenés Que apretar el botón Nada más Y hacer lo que yo te digo ¿Sí? Así que Vayamos a una tanda Cortame un cacho Les decía Que Milani y Artasa En su momento Comenzaron de una manera turbia Sí, absolutamente Vos sabés que sí Era el amante Y él estaba casado Ahora Ella se pone a salir Con el divino La adrenalina Todo lo que quieras El amante Es tu problema ¿Sí? Pero estás saliendo Con un tipo Que le prometió A una mujer Con la que Él está casado Le está mintiendo A la mujer Con la que decidió Casarse Con la que decidió Creo que tener hijos Y con la que decidió En un altar Decirle que le promete Amor eterno En las buenas y en las malas Hasta que la No se pare ¿Entendés? Es como Estás siendo La amante De esa persona Que le está mintiendo A esa persona Tan importante Para él Supuestamente ¿Qué te hace pensar Que a vos No te va a ser lo mismo? Si le está mintiendo A la mujer Con quien comparte La cama Con quien se levanta Y le conoce El olor a búfalo Que tiene en la boca Y el olor A las flatulencias ¿Por qué no te va A mentir a vos? ¿Qué te hace pensar? ¿No? Esa fe Esa esperanza Del ser humano Que conmigo Va a ser distinto Que yo lo voy a cambiar No vas a cambiar A nadie Es la misma persona A quien se llevó Mi chardonnay ¿Quién me afanó Mi chardonnay? Por favor Se van para atrás ¿Entendés? Es como tipo Y ahora habla de traición Porque parece Que Artasa La engañó A Nada Boluda A Milone Con una de las bailarinas Del coso Y si el tipo Va a seguir haciendo lo mismo Si lo hizo antes Con la señora Con la que se casó Con la que compartió Tanto tiempo Y después te tuvo A vos de amante Va a ser lo mismo Cuando te tenga a vos Casada en la misma situación Acá es la parte Donde a vos No te tiene que doler El desamor La traición Porque todo empezó Con una traición Esto Entonces no te tiene O sea tipo O sea debería ser Como algo Que uno tiene que estar Preparado psicológicamente Para que te suceda ¿Entendés? Porque sabés Que te va a suceder A mí me encanta Que a veces Chongos con los que hablo Que tienen la foto Con su mujer Y sus hijos En el whatsapp Me escriben Y me preguntan ¿Tenés una foto En planquita Para mandarme? Oh Mirá lo que es ese Hoy ¿Cómo te parto? No me Me dice tipo Bueno ahora me voy Me voy Me voy Porque ahora No me respondas más Me dice Porque ahora voy para casa Y estoy con mi mujer Si no te hagas problema Una se acostumbra Viste Una es la chica Una nunca responde Una responde A los mensajes Una se acostumbró A estar con casados Mi amor ¿Entendés? Así que una tipo Como que se maneja Como de esa manera Tipo me escriben Les respondo en el momento Si escriben Hace un rato Y no lo vi al mensaje No respondo Hasta que no me vuelva a escribir Porque son chongos Que están de trampa Los chabones te engañan En 15 minutos Literalmente Yo les voy a contar Dos situaciones Que son las que me llamaron Mucho la atención No, tres situaciones De las que No más Bueno mamita Hacés lo que se te cante Son muy vuelteras Cinco situaciones Son cortitas Nada La nada Una era Una vez estuvo Un tipo En el departamento Habíamos terminado De estar Un sugar Viste Que bueno Que por lo general Los sugars Casi todos son casados Entonces me acuerdo Que se estaba poniendo El traje Porque viste Que la típica El típico horario Después de oficina Después de oficina A las 7 6 de la tarde 6 y pico de la tarde Hoy se te llenaba El kiosco Ay Dios mío Apenas no doy abasto Salían de la oficina En ese bachecito Antes de ir a la casa A cenar con la familia Tipo la vida Que el sistema te impone Te pegaban un llamadito Pasaban Sacaban todo Lo que tenían que sacar Y se iban relajaditos A la casa Obviamente A mí me pasaba Que yo estaba en la cama Te juro Estaba en tanga En la cama Y veía como un paralelo Veía la situación Porque yo estaba tirado En la cama todavía El chabón estaba parado Se estaba poniendo El traje Se estaba Se estaba poniendo El pantalón Todo Tutututututu Y se la había hecho tarde Entonces llama a la familia Adelante mío Que yo siempre me pregunto Y yo tipo ¿Por qué no la llama Cuando sale de acá? ¿Por qué la llama Acá adentro? ¿Entendés? No es esto Lo que todos Nos preguntamos En la vida ¿Por qué habla Con la familia Enfrente mío? Nunca entiendo eso Porque si te estás alistando Puedes esperar Y salir y hablar ¿Entendés? Y adelante mío El chabón hablaba Con la familia Y le decía Tipo Hola Que la esposa Viste tipo No que me retrasé Por el tráfico Estoy acá Ahora llego En no sé cuánto Así que espérenme Hablaba con la esposa ¿Entendés? Porque después me lo dice También Entonces era como Para mí esa situación Era como tan extraño Todo Era ver El otro lado De la mentira ¿Entendés? Estar de este lado Viendo esta situación Y después abajo Yo me hacía como La imagen De la esposa Con la mesa Y los hijos Esperándolo para cenar ¿Entendés? Eso uno Después otro No me voy a olvidar más Otro también Igual Un chonguito Era este Que este Este no era Yuga Era un chonguito Que me había venido El que me hacía Poner la tanguita La pollerita Las medias Y tal Era un chonguito Y también Tipo Se estaba subiendo La bragueta Literal Estaba subiéndose La bragueta Y estaba así ¿Viste? Ay, espera que no puedo Por los auriculares Estaba así, viste Estaba así Y subiéndose la bragueta Y estaba hablando Tipo Hola amor No Ahora Ahora en un toque En un toque estoy ahí En un toque estoy ahí Sí, no Me retrasé Ahora voy para ahí amor Subiéndose la bragueta Literal Le había hecho Un magnum Le había dado A mí me chupó un huevo Realmente Es él el que tiene La novia O la esposa O lo que sea Pero tipo Esas situaciones Que son como tipo Uno se queda mirando ¿Y ese puesto Tengo ganas de estar de novio? Cuestión que bueno Esa situación Después tipo Una vez Tipo que también ir a ver Es casi cronometrado Ver Cómo una persona Puede engañar a otra Yendo al supermercado ¿Entendés? Una vez Estoy en Babieca En un restaurante En Río Bamba Y Santa Fe Buenos Aires Capital Hermoso Recoleta Amamos Que era un restaurante Que está abierto A las 24 horas Entonces estoy ahí Yo casi siempre Y me voy a tomar un café Ahí Entonces estoy ahí Tomando un café Y de pronto Me había Había Yo ni siquiera había Prestaba atención Porque estaba como mío Como mi pedo Pero había como una parejita Ahí En la mesa Viste Una chica Y un chico Tipo Claramente Se notaban que eran Como noviecitos De la mano Besito Viste Pero Pero como que no le preste la atención al pibe No es que lo giré Lo miré ¿Entendés? Era una parejita que estaba ahí Yo estaba en mi pedo Bla Sigo en mi pedo Voy al baño Porque me estaba mirando Literal ¿Entendés? Porque no es porque a veces hay una situación Con un chiquito Que te miras Que te miras Te vas al baño Y Nananana Pero en posta Tipo Estaba absolutamente desconectada Esa situación Sí Cuando llegué Los vi Pero me quedé tomando mi café Bla Y me fui al baño Me fui al baño Al ratito Entre un chiquito Viste Estoy yo Tipo El ratito Viene un chiquito Y se pone a mirar En el mexitorio Yo ya estaba en la pileta Lavándome las manos Lindo el chiquito Lindo chiquito Y se pone Y viste Que ya me doy cuenta Que viene con una energía rara Porque viene como mirando Viste Entonces viene tipo Se pone a mirar Y como medio lejos del mexitorio Viste Entonces como que se veía Y no mea Viste Nunca meó Y yo tipo como que Sin querer queriendo Miré Lindo Ganso Llamó la atención Y empieza a sacudir El gansozote Que de pronto Se empieza A despertar ¡Ah! Nos terminamos metiendo En el box Le pegué una Magnum triple Fabulosa Pero tipo Completa Jamón y queso Lechuga Tomate Y pickles ¿Entendés? Todo Todo Fue con Aderezo Impresionante O sea El chocho Ay pero aparte Fue tan Tan hermoso Todo chicos Porque era tan lindo Pero todo tenía Lindo Hito Todo ¿Cuándo? Se va él ¿No? Para No, no No levantar sospechas Espera un ratito Y salgo yo Cuando salgo Veo que era el pibe Que estaba con la piba El chabón fue al baño A supuestamente Yo no sé si él fue El que me siguió a mí No lo sé Y le chupé En 10 minutos Fue eso El chabón fue al baño Y lo apetie No sé si me entendés Y volvió Que la novia Ni se enteró Que la acababan De engañar O sea Esa es una Otra En un departamento Donde yo vivía Suba el ascensor Yo estaba como en el piso No me acuerdo que piso estaba Estaba alto Suba el ascensor Suba un chonguito ¿Viste? Ya cuando Cuando vamos a entrar Porque vamos como a entrar Junto al ascensor Ya hay como una cosa Que le miro al tobull ¿Viste? Tipo Pero estaba con las bolsas De supermercado Y uno a veces Se da cuenta De esas situaciones De la tensión De la mirada del otro De la respuesta De mirada del otro Subimos al ascensor Me dice ¿A qué piso vas? Estaba al piso No sé Tipo 15 Subimos Vos Y él iba como no sé Al 17 Dos pisos más ¿Viste? Y yo nunca lo había visto Realmente Si no sé Yo no lo había visto antes Esa era la primera vez Que me lo cruzaba Después me lo empecé a cruzar Más seguido Cuestión que Me subimos al ascensor Y ahí veo como una cosa Viste tipo como de mirada Se manotea El gansote Es el llamado Me dice ¿Qué onda? Me dice Le digo ¿Qué onda de qué? Me dice tipo ¿Te va? ¿Qué bla 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 bla? Le digo tipo Sí Le digo tipo ¿Querés que te la...? Me dice Dale Le digo Yo estoy acá en el piso Me dice tipo Bueno Rápido Me dice tipo Porque estoy con mi señora Me dice tipo Y salía Salía a comprar Supuestamente Me dice Estaba con las bolsas de supermercado Le digo tipo Bueno dale Entonces tipo Nos metemos Al cozo Y le Le chupé En mi departamento De hecho Me quería Y yo dije que no Porque no estaba listo Ni nada por el estilo Necesitas un bello en el mar Entonces dije tipo No, no Vete tú Nomás Otro día Arreglamos Y Claro que lo hacemos completa Y bueno No Bolsita de supermercado Al ascensor de vuelta A dos pisos Se fue al supermercado El tipo ¿Cuánto habrá tardado? Fue al súper ¿Entendés? Nunca se enteró Pero Cuestión que Eso no me acuerdo Pero Muy chonguito Esa es la segunda Y después una tercera Que tuve como Contacto directo Con esa situación ¿Entendés? Porque uno está Todo el tiempo Con gente Que está De novia Casada Juntada Whatever Pero no te enterás De última Estás con alguien Estás con alguien Yo que sé Tu vida Pero Algo si no te dicen ¿Entendés? Otra Con un médico Con un cirujano plástico En Capital Federal Me cita Y me voy A su A su consultorio ¿Viste? Y yo estoy Tipo Para que te represento Para que te represento Yo estaba tipo Minita ¿Entendés? Así como natural Para Para ¿Ves? Yo estaba Yo estaba así Como Yo estaba así Vamos a agarrar esto Mira Yo estaba así Como leyendo el diario ¿Viste? Yo estaba así Como En la sala de espera Así como Esperando mi turno Fabuloso Había una señora Enfrente mío Ella pasó Y yo estaba esperando Obviamente La chica cuando me veía Decía tipo ¿Esta se viene a operar? Porque aparte El lugar re divino Dice tipo A esta no le alcanza Es decir ¿Cómo? ¿Quién te paga la operación Loca? Cuestión que Entra ella Yo me quedo esperando Así como Estoy viendo las cirugías Que me voy a hacer Ah mira Lolas Me gusta Hay una mugre Tiene esto Cuestión que Me quedo esperando En la recepción Sacamos el personaje Me quedo esperando En la recepción Atiende a la mina No sé Que capaz que era una consulta De la mina claramente No operó ni nada Y se va a ella Porque de hecho Él me dice Tengo una paciente más No más Y ya después quedo solo Se va Cuando se va Se va a ella Y él cierra la puerta Y dije tipo Acá La que me espera Salgo con pechos Cuestión que cierra Nos metemos a la oficina Se sienta En una silla Así como que se tira Viste para acá Hoy Con esos pantalones Que tienen los médicos Que me vuelve tan loco Boludo El bulto Que les marca Hijo de Se tira Así Qué placer Se tira Así Comé la papa ¿Pero la papa? Comé la papa Y yo me arrodillé A comer la papa ¿Entendés? Toda la papa Pelé la papa Porque la papa Hay que pelarla Se la puede comer Con cáscara igual Pero La comí La comí así ¿No? A la papa la pelé En este caso Preferí pelarla Porque me parece Me da como Una cosita en la panza La pielcita Entonces pelé la papa Y empecé a comer la papa Como una desquiciada loca ¿Entendés? Estoy comiendo la papa Estoy comiendo la papa Y él cuando está tirado acá Acá está el celular de él En la mesa ¿Viste? Y yo estoy ahí tipo Y yo cuando estoy agachada Ahí para Me gustaría A ver Hay producción Hay manera Porque la gente Quiero que entienda Un poco La representación De la escena A ver Pará Yo te voy a decir Ahí está Mirá Excelente Yo les explico Acá está la silla Acá está el chonguito ¿Ves? Acá está tirado él Yo estoy acá Por comer la papa Y acá está el celular ¿Ves? Acá se ve el celular Ah no Acá está el celular ¿Ves? Yo estoy acá Y de pronto escucho Que algo empieza a vibrar De pronto escucho Que algo empieza a vibrar ¿Viste? ¿Me puedo poner así Para que se me escuche de abajo? Y de pronto escucho Que algo empieza a vibrar ¿Viste? Yo estoy así tipo Y hago así Y veo En la pantalla del celular Una mujer ¿Viste? Él acá tipo Con el duro Me dice Mi mujer me dice Y yo tipo Me quedo así como Me saqué el coso de la boca Me saqué la pa... Ay no quiero comer más Me quito el hambre ¿Entendés? Entonces agarra y me dice Tipo no Me dice tipo Seguí, seguí Me dice Seguí, seguí Me dice Que siga Que le siga Tutututu Le sigo Tututu Él agarra y atiende Fabuloso el teléfono Y empieza a hablar con la mujer Y yo tipo tratando De no hacer ruido Así como Silenciosa Siquilosa Sigilosa Al pasar Ay Dios mío Ay pararme Me va a tener que subir El coso Mónica Para que sigamos Con la narrativa Te lo pego Mis aullidos Son el llamado Yo quiero un chongo Super dotado Entonces eso Terminé de tututututu Y él empezó Estaba hablando por teléfono Espléndido Y el tipo Sí amor Porque yo estaba tipo ¿Entendés? Entonces era el momento Donde Donde me tocó estar Como no sé Era Era ver El engaño En su máximo Esplendor En el momento ¿Entendés? Y así me tocó Un montón Chicos Pero es como ¿No? Entonces el tema Viste tipo Del engaño Para mí Es como que Yo siento haber estado Y sigo estando Un poco En el backstage ¿Viste? En lo que pasa atrás De los escenarios Por eso cuando veo Parejas Y cosas Y cosas que se dicen En Instagram En redes sociales En Facebook ¿Qué es? ¿Qué dice? ¿Entendés? ¿Qué dice señora? Algunos que conozco también Entonces es como que No sé Es como un tema El tema de la fidelidad Viste que ahora Supuestamente Hay una especie De tendencia A los jóvenes No querer casarse Y es como que Enseguida Lo Creo que Gente de otra generación Lo asocia enseguida Como a A la falta de compromiso ¿Entendés? De querer comprometerse Y yo Lejos de querer De la falta de compromiso Me parece como una Me parece más genuino Me parece una Necesidad de libertad Y tampoco está bien Tipo Plantear La soltería Como la libertad Y la pareja Como la cárcel ¿Entendés? Pero es como un No No tengo Es Es mucha Uno se da cuenta La responsabilidad Que es tener una pareja ¿Entendés? Y a veces uno No No tiene ganas O sea tipo A mí me sucede Después de tantos años Que a mí me cuesta mucho Negociar con otra persona Cosas Yo tengo ganas De ir a tal lugar A tal hora Y tengo ganas De comer en tal lugar Y me gusta como Moverme con mi libertad ¿Viste? Tipo No 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 me gusta Estar tipo Bueno Nada Y tipo Vas con un chabón Al cine Y te invita al cine Y viste Yo ya estoy Tipo Ay ¿Qué asientos Habrá elegido? Yo Llego tipo Ay Dios Depende del asiento Que hayas elegido Tenemos una segunda cita Vos me llegas a poner adelante Pedazo de hija Es como que Ya es como que Viste Quiero merendar en tal lugar Viste Tipo Ay no Bueno Vamos a tal lugar Ese lugar está mejor Porque No Yo quiero en este lugar No sé No puedo Entonces como que Se me complica ¿Viste? Pero creo que también Tipo A mi me gusta Tipo Estar con chongos Uno con otro Vamos Me divierte Me gusta Y Yo Nací para ser amante Viste Como decía la Mimi Pons Nací para ser amante ¿Qué querés que te diga? Y es un lindo puesto También boluda Está copado ¿Para qué querés? Que te pongan en el primer puesto Para después cagarte Vos no sé Cada uno Tiene que hacer lo que le sienta Lo que le salga del corazón Lo que quiera ¿Viste? Uno tiene que dar Sin pretender nada a cambio Esa es la manera de dar Más genuina Dar Desde la ¿Cómo se dice? Cuando sos Altruista Dar desde el altruismo Dar Por el sentido de que Te quiero dar esto Porque yo te lo quiero dar No me No quiero gracias No quiero que me devuelvas En acciones No quiero que me devuelvas En dinero No quiero ninguna Te quiero dar esta situación Entonces como uno tiene que Dar Estar Mis aullidos Son el llamado Yo quiero un chongo Super dotado Entonces si uno No se quiere poner de novio Se pone de novio Siente la necesidad De ponerse de novio De no Está excelente Pero Tampoco temas No tengas miedo Que te vayan a engañar Si te van a engañar Te van a engañar Boluda Tenés que relajarte Y gozar Te van a engañar Te van a engañar En 15 minutos Yendo al kiosco Te van a engañar Yendo al supermercado En el ascensor Le puede hacer Agarra una loca Le hace un petetune En el ascensor En 10 pisos ¿Entendés? Lo he hecho también Es como Si te van a engañar Te van a engañar Boluda ¿Y a ustedes Que les molestaría más? Que su novio los engañe ¿Con un hombre o con una mujer? Porque eso también es otro tema ¿Viste? Por ejemplo A mí hay chabones Que me escriben en Grindr Blablabla Si el chabón está casado Con un tipo No me interesa ¿Está casado con una mina? Sí Porque es como que No lo siento competencia ¿Viste? Con un tipo Es como tipo Te casaste con un chabón Y ahora que Yo voy que a Hacer el juguete Para que vos Te estás aburrido Con tu novio Lo vas a engañar A tu novio Llevándome a mí De gratis No mi amor ¿De amante? De esa manera Mi amor Ponete Poniendo esta galaganza Ya te digo Cuánto es el arancel La hora Soltero free Pero casado Mi amor Con novio Que yo te voy a andar corriendo Que esto que el otro Que no me vea Fijate No hable fuerte No señora No pague 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 No La suscripción gratis Tiene un montón de publicidad La suscripción paga Va divina Ni una publi Tienes Ahora por ejemplo Tipo Fedeval De vuelta de novio Para hablando De todo este Este tipo de parejas ¿No? Artasa Fedeval ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el otro Este? El que estaba con la varón Y después estuvo con la boca Daniel Osvaldo De estas parejas Tipo Daniel Osvaldo Fedeval Artasa Ahora Daniel Osvaldo Sale con otra más ¿Qué? Suficiente Suficiente Te miraba y le decía No De nuevo No No de nuevo Tipo ya Con la que está ahora Conoce todas las historias anteriores Porque aparte son públicas Porque vos te podés agarrar Y encontrar a un taxi Que no le conoces la vida anterior Pero estas chicas Vos imaginate Que ellas Ellas ven la vida pasada Del tipo Ven las relaciones Conocen las historias Conocen los testimonios De las anteriores ex Y así todo Están con el tipo Que está buenísimo Porque el tipo debe ser Un encantador de serpiente Fabuloso Debe tener una serpiente También que le cuelga Estos chabones Te dan vuelta Como una media En la cama Que no querés Que los querés encadenar ¿Entendés? Entonces tiene sentido Pero es como tipo Bueno Yo creo que es disfrutar el momento Bueno Hagamos esta experiencia novia Con este chabón Pero sabemos que En breve va a suceder algo Alguien le va a mandar un mensaje Y mientras está conmigo Va a estar con otra Entonces como que no sé Yo creo que hay que soltar El tema de la monogamia Viste Disfrutar y vivir el momento ¿Qué querés que te diga? Que tienen que salir de esa cuestión Tipo se pusieron de novio Están de novio Disfruten boluda Me gustaste Te gusté Vayamos al cine Vayamos a No se sigan en redes sociales Chicos Para mí las redes sociales Son al pedo Boluda Yo no quiero A un chabón Con el que comparto Sexo y tiempo En las redes sociales No lo quiero No quiero ver a quien seguís A quien no seguís A quien likeás No quiero que veas Quien me sigue Quien me likeía Quien me habla No quiero No me interesa No quiero saber eso Uno así Uno así también tiene una relación Yo después me he dado cuenta Con el tiempo Que he estado con tipos Con los que he tenido Un vínculo Casi de una relación formal Se podría decir Pero hay distintos tipos De relaciones No es la que nos impusieron Solamente Tipo del altar La tortita con el blanco Con el traje negro El traje blanco Y nada Felices por siempre Viste No Hay otras relaciones El tema es que A mí lo que me molesta Es como un poco Como la mentira Viste Como el que una persona Tipo Se agarre Tipo Se case con otra Y tipo Supuestamente Le prometa amor eterno Para después Tipo terminar Estando con 45 relaciones Paralelas Viste Y después poner a las minas En el mismo nivel De los tipos Dice Pero las minas También engañan Pero es lo mismo Chicos Nadie puede poner En el mismo lugar A un hombre Y a una mujer Boluda En el tema del engaño Por favor La mujer es mucho más cerebral Y de última Si te engaña Te engaña Porque no sé El otro me está dando guita O es un poco El tipo Los tipos Nosotros solo La pensamos con la happy Boluda No me jodas No pueden poner A las mujeres En el mismo lugar De los hombres Hay gente que te sigue Poniendo para las mujeres También No No es lo mismo No es lo mismo No tiene nada que ver No entiendo Cómo pueden comparar A un hombre Con una mujer En cuanto a los engaños No es lo mismo Si obvio que sucede Pero en un porcentaje Muchísimo menor O también en la violencia También compara Al hombre con la mujer Tampoco tiene punto de comparación Si sucede también Obviamente Hay mujeres violentas Y manipuladoras Y todo lo que quieras Pero no tienen punto de comparación Con lo que sucede Con un hombre y una mujer Y lo digo así Enervada Así que eso Creo que es como No No Viste disfrutar el momento Pasarla bien Tratar Todo eso te genera Como una ansiedad Boluda Un nervio Un Vivís mal Viste Al fin y al cabo Tipo uno Se termina enamorando Para eso Tipo para pasarla mal Insisto Como decía La Milone No por el amor Por el amor en sí Y a veces te preguntás Es amor Es amor Hay relaciones Donde uno se enamora De que se enamora Porque a veces Estás con un tipo Que hay como un destrato Un maltrato Una cosa Y vos te enganchas más Eso es amor O hay unas patologías tuyas Que te hacen como Engancharte al maltrato En realidad Eso no tiene nada Que ver con el amor Entonces como que Ahí uno se tiene que Que plantear A mi me preguntan A veces si me quiero Poner de novio Reciente No Atrás Atrás Si tengo como Pensado en un futuro Una relación Y realmente no No es algo Que hoy lo tenga Como prioridad Digo tipo Ay me encantaría Hoy como que anhelo Una pareja ¿Entendés? Ay me encantaría No, no lo anhelo No, no lo tengo Ni siquiera como Un plan a futuro Ni un plan cercano Tampoco O sea Excepto que me dé algo Que haya un Un arreglo De algún tipo ¿Entendés? Bueno mirá Yo estoy solo Me gustaría estar con vos Y compartir Yo te ayudo Yo te doy Yo te doy Pero tengo un montón De cosas Que resolver Conmigo En mi vida Como para pensar Ahora en tener Un Una pareja ¿Viste? Si no me ayuda Como para Yo llegar como A mis objetivos O en algo Me suma Como compañía No siento que lo necesite Como que necesito El hombre de mi visa No de mi vida Vaya no encuentro fallas En su lógica Pero y tampoco Porque tipo No estaría con un tipo No sé Pretendiendo amor Para sacarle algo Económico O viste No sirvo para Para gato No tengo paciencia Como que necesito ahora El dulce ¿Viste? Cuanto la hora Cuanto No tengo ningún problema Pero enseguida Me convierto en el En el novio De tu vida Pero si no Tipo por el hecho De ver si me da Si me compra Si me Si le saco Si No, no sirvo para eso Si serviría para eso O ir instalando Una situación Completamente distinta Ya hace rato Hubiese estado rica No, hace rato Pero No, yo he tenido Cada situación Mirá No, chicos Y si vamos por engaños Y todo eso También hay más de uno Que los agarra A estos casados Y los Los extorsionan Boluda Sacan fotos Hacen video Todo y los extorsionan Después ¿Y le sacan plata De una manera? No No, no tengo paciencia Les mando un beso grande No tengo ganas de problema ¿Viste? Yo podré ser Toda lo P.U.T.A Que quieras ¿Viste? Pero soy como Una P.U.T.A ¿Viste? Que de última Se hace Se hace Cosas malas A sí misma ¿Viste? Tampoco es que soy Soy buena Pero trato de No sé Me gustan las cosas claras ¿Viste? No me gusta Tipo Así que eso Y así He tenido un montón El gomero Me acuerdo que estuve con un gomero Una vez En una gomería Boluda Por Dios Ese gomero También tenía novia Dios mío Y esa también Es otra situación Ese chabón agarraba Y quería tener Sexo conmigo Quería estar conmigo Me acuerdo que agarré Uy Dios mío Me acuerdo de eso Y todavía tengo Tengo el olor Del pantalón Del tipo En la nariz Boluda Que morbo Que me dio ese tipo No puedo creer Boluda Una gomería El pantalón Todo engrasado Pedazo de bulto Tenía Dios mío Eso fue Otro momento Que es como Yo debería ponerme Como cocarditas Los objetivos De su vida En la gomería En la gomería Por Dios Ese chabón También tenía novia Me decía tipo Pero me quería Me quería darle Por el asterisco ¿Viste? Quería como meter La papa ¿Viste? La papa En el asterisco Tremendo Y ahí viene otra cosa ¿Viste? Me quería meter La papa En el asterisco Y pero tipo Que el tipo Date vuelta Ensartarte así De una A peluchón ¿Viste? Le digo ¡Eh! Nos estamos salteando Un paso gato Te digo Pará, pará Yo tenía un Coso en el bolsillo ¿Viste? Un condón Le digo No Vamos Te la pidan Y me dice No, no Pero no me gusta Con cosas Y yo me quedo como ¿Cómo no me gusta Con condón? ¿Cómo? Obvio Que no te gusta ¿A quién le gusta? Obvio Que no te gusta Pero estás de novio No pienses en vos Pero pensá En tu novia O sea Yo entiendo que La engañes Ponele ¿No? Y tampoco Pero bueno Muy heterosexual Pero diría que no te Cuides Ni siquiera vos Pero tipo En esa situación Tipo ya de salud Tan importante Que no cuides A tu Novia ¿Entendés? Esas cosas A veces también Me sorprenden muchísimo Porque yo entiendo Boludo Pero a ese nivel O sea tipo Si la otra persona No te dice De ponerte Un condón No te lo pones Y después vas Y estás con tu novia Eso es algo Que no 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 Eso me parece Tan muchísimo Tan muchísimo ¿Entendés? Que también Insisto Eso no es Obligación Del otro Decirte Ponete Un condón ¿Viste? Él tiene Pero como regla Básica Absoluta Total Mínimo Cuidá a la otra Persona En eso Por lo menos Pero a veces Es como No A veces es como Tan tremendo Por ese tío Tipo Chico No sé ¿Viste? Para mí las relaciones Yo creo que nunca En mi vida Voy a tener una pareja Literal No No Excepto que sea algo No sé No No sé Yo es como que siempre Hago como el hombre Para armar ¿Viste? Yo es como que me hago El hombre ideal Este Me saca a cenar Bueno No me encanta tanto Pero por lo menos Me lleva a cenar Digo Vamos a cenar Al cine Unos abracitos El otro No me lleva a cenar Nada Pero me pega Me deja La vuelta Con una media Este Así que vas armando Boluda Vas armando El chongo perfecto Así como de a muchos ¿Viste? Y después que nada Viste Vos no le debés Nada a nadie Vos no le debés Fidelidad a nadie No Viste tipo No hay nada Como la libertad ¡Viva la libertad! Carajo La cagó una palo Pero No Hay Plata ¿Entendés? Es así Chicos El tema Es muy profundo Este tema Es muy profundo Pero vamos a cerrar Porque es un video Larguísimo Nos vemos en el próximo programa De este programa No te olvides de suscribirte A este canal Darle like Comentar Y compartir Con todos tus amigos Con todas tus amigas Con la jefe Con esa persona Que odiás Decís tipo Le voy a dar el video De este ridículo Porque me generó Un cringe ¿Entendés? Un cringe Cringe ¿Cómo se dice? Nunca sé bien ¿Cómo se dice? Una vergüenza Me dio Tomá Mira tipo Si yo me lo fumé Vos también fumatelo Y lo compartís Impresionante No importa cómo Nos vamos hasta el programa El día de mañana Y llamamos A la famosa Azafata Se les informa A los señores Suscriptores Que este programa Ha cerrado sus puertas Hasta el día de mañana Por su visita Muchas gracias Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj